Gracias. 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 probablemente existe el oro, pero de ahí tenemos nuestras fábricas de agua de las cuales nos alimentamos y eso queremos que la ley incluya, nosotros no estamos diciendo tampoco que la minería no se dé, si es que no, si estuviera montañas donde, bueno, no hay fuentes de agua, igual es destructivo, pero bueno, ya podríamos echar, pero no en nuestros parques. Otro asunto es que planteamos que existe el Consejo Plurinacional del Agua, donde las organizaciones comunitarias tengamos nuestros representantes, porque ahí se van a recibir toda la parte de la administración, claro, porque lo que se pretende con la nueva ley es que solamente maneje el Estado, claro que el Estado nos dice que es de todos, en la empresa, sí, es de todos, todos somos de Estado, ¿y el Estado por quién está manejado? ¿Quién está manejado? Hay fuentes intereses económicos del país y siempre ha estado manejado, y ahora querían que vayamos sin ciudadanos de todos, bueno, de eso está muy cuestionado, eso habría que analizarlo, por aquí. Pero también esta socialización se debió hacer, ¿cuándo se llamó a la consulta? ¿Y cuándo se llamó a la consulta, compañeros? ¿Quiénes escribieron de aquí? ¿Y cuándo? Fue que a pocas otras comunidades que se inscribieron fue en noviembre de 2012. Ahí teníamos que socializar de la parte de los enanos y también como el deber de nosotros, de las organizaciones sociales, para justamente crear este tema de debate, de respeto, para que nuestras comunidades estén enteradas de ahí. Ahora, cuando ya se está a punto de aprobar, de nuevo hay que socializar. Bueno, ¿no? Bueno, pues. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.